¡Vámonos! ¿A dónde? Al rincón de la vida ¿Y aquí? ¿A allá? ¿Pero dónde? ¿Dino? ¿No se hace? No, no lo voy a hacer ¡Me da miedo! Pero eso tiene que hacerlo Porque le da miedo No, ¿y quién dice? ¿Quién eso se arregla tan tonta? Que nada que ver ¿Y cuánto tiempo tú tienes que ir? Tres semanas ¡Buenísimo! ¡Póngale! ¡Gracias para ver! ¡Gracias! ¿Cómo es que te llamas?